Materialismo histórico y la dialéctica amo y esclavo. Una de las escuelas historiográficas más importantes y más estudiadas por la ciencia histórica fue aportación de Karl Marx y Friedrich Engels, basándose en la filosofía hegeliana, ya que ambos pertenecían a un grupo de estudiosos del pensamiento de dicho filósofo, denominados posteriormente como hegelianos de izquierda al dividirse las percepciones que tenían los estudiosos de Hegel sobre su obra. Por un lado, los hegelianos de derecha, que buscaban estudiar las obras de Hegel en un enfoque metafísico, mientras que los hegelianos de izquierda, los que pertenecían a Marx y Engels, pensaban utilizar las ideas de Hegel para la transformación de la sociedad. También eran llamados los viejos hegelianos y los jóvenes hegelianos. La dialéctica amo y esclavo. Antes de comenzar con el materialismo histórico, es necesario adentrarnos en su inspiración, la dialéctica amo y esclavo del filósofo alemán por excelencia en aquella época, George Hegel. La dialéctica se define como un proceso en el cual se pasa por diferentes estados para llegar a un resultado final, que contempla la oposición de dos estadios previos. Hegel estableció este proceso de la siguiente manera. La dialéctica hegeliana está dividida en tres estadios. La afirmación, es decir, la condición inicial. La negación, aquello que se opone a la primera condición. Y la negación de la negación, la cual es el último de los estadios. Que contempla el resultado obtenido de la afirmación y de la negación, que se transforman en una nueva realidad. No son ni la una ni la otra, pero provienen de ellas. También, de acuerdo a los autores que consulten, pueden ser llamados estos estadios como tesis, antítesis y la síntesis. Que es lo mismo, solo cambia la denominación. A lo largo de la historia de la humanidad, Hegel determinó que han existido dos tipos de personas, los que son amos y los que son esclavos. Los que tienen el control de la sociedad y los que son víctimas de dicho control. Esto a su vez genera fricciones o choques entre unos y otros. Entre los que son amos y los que son esclavos. Entre los oprimidos y los opresores. Una vez que el esclavo toma conciencia de su opresión, tratará de librarse del amo. Esta lucha en sí es una dialéctica. El amo es una afirmación. El esclavo es la negación. Su confrontación trae consigo un nuevo estadio de la sociedad que sería la negación de la negación. Un estadio superior. Para Hegel, este es un ejemplo de la autoconciencia. Es decir, del conocimiento del uno mismo y del otro. Al expresar que un individuo encuentra a otro. De modo que pueden ocurrir dos escenarios. En uno de ellos se ignoran. Pasan desapercibidos y no se produce ninguna reacción en la generación de la autoconciencia. De modo que ambos se ven simplemente como objetos inanimados. Cosa diferente ocurre cuando se enfrentan a la otra persona. De esa manera se produce una lucha a muerte en donde uno de los dos individuos ha de ser el dominado y otro el dominante. Pero la autoconciencia no se produce si uno de los dos muere. De modo que para que el proceso no falle. Uno de los dos debe de convencer al otro de ser su subordinado. De ser uno el amo y el otro el esclavo. Para evitar de esa manera la destrucción o la muerte. Este acto se logra una vez que aquel que teme a la muerte. Lo hemos visto de esa manera en las interacciones que el ser humano tiene con otros seres humanos. Cada uno de ellos están ávidos de dominio. De dominar al otro. Y quienes no. Entonces son susceptibles a convertirse en esclavos. Incluso en las discusiones intelectuales. Se encuentran dos individuos que generalmente buscan el dominio de uno sobre el otro. Ya que cada persona tiene una mente teniendo formas diferentes de ver el mundo. De modo que cuando dos mentes se encuentran proceden a intentar dominarse. En una batalla de mentes en donde el vencedor será el amo y por obviedad el perdedor será el esclavo. La necesidad de vencer al otro no radica en el simple hecho de vencerlo. Sino en el hecho de que este se reconozca como vencido. Es decir que reconozca su sumisión. No sirve por ello la destrucción del otro. Es decir la muerte de este porque al hacerlo perderemos su reconocimiento. Y el ser humano está ávido de encontrar reconocimiento en todas partes como una afirmación a su existencia. La teoría de Hegel tiene mucho mérito pues podemos ver ejemplos de esto en la vida cotidiana. La agresividad que ciertas personas muestran sobre otras. La necesidad de las potencias mundiales por mostrarse dominantes. Por someter a otras. Por buscar la aceptación de estas como poderosas. Como hegemónicas y dominantes. Buscando cada una de ellas la dominación mundial. Incluso si esto nos llevara a la destrucción de la vida como la conocemos. Esta necesidad de dominio de la soberbia del ser humano. Nos pone a todos en peligro. Pero quizás haya una esperanza en la teoría misma de Hegel. Ya que si lo que busca el ser humano es el dominio como herramienta. A cuyo objetivo es el reconocimiento del otro como dominado. Es decir como esclavo. Entonces la destrucción del otro como observamos no sería posible. Ya que si este es destruido no habría quien reconociera al dominante como tal. Y por lo tanto no habría ningún deseo de que esto ocurriera. Una destrucción total del otro sería entonces un error. Para Hegel el temor a la muerte es lo que convierte a los seres humanos en esclavos. Mientras el amo no le teme a la muerte. Y al contrario ve en ella la libertad. El esclavo no le importa tanto la libertad con tal de librarse de la muerte. Sin embargo de esta manera no se genera realmente la felicidad y la conciencia de sí mismo por parte del amo. Porque su autoconciencia depende del reconocimiento que obtiene del esclavo. Mientras este que trabaja directamente con la naturaleza comienza a transformarla en productos para el amo. A medida que el esclavo crea más y más productos con mayor sofisticación comienza a verse reflejado en los productos que creó. Se da cuenta entonces que el mundo en el que vive y lo rodea está hecho por sus propias manos. El esclavo entonces ya no está alienado a su propio trabajo y crea de esa manera su autoconciencia. Mientras que el amo se hace cada vez más dependiente del trabajo de su esclavo para sobrevivir. E irónicamente el amo se vuelve esclavo del trabajo de su propio esclavo. Es decir, requiere obligatoriamente del esclavo para que siga produciendo para él. Depende de él completamente, no solo para su autoconciencia sino también para su supervivencia. La conclusión de la dialéctica amo y esclavo nos muestra que el individuo no puede lograr una autoconciencia completa en esta condición, ni como amo ni como esclavo. Una persona que ya ha alcanzado la autoconciencia no puede ser esclavizada, esto tiene mucho de cierto. Una persona que conoce, que aprende, que sabe, que logra entonces generar una autoconciencia es libre. Nadie puede esclavizarla, pues la mentira navega en la boca del miserable que busca la esclavización del otro, pero no llega a afectar a quien tiene en mente la verdad, a quien conoce, pues su conocimiento es la barrera más grande que tiene en contra de la mentira, que solo encuentra espacio y cávida en las mentes ignorantes. La autoconciencia no puede considerarse de esa manera como un logro de la evolución natural o de la genética, como creerían los sociólogos que proponen el darwinismo social, sino que solo puede alcanzarse por medio de un fenómeno social. Podemos observar entonces la influencia que Hegel tendría en el pensamiento marxista, pues para ambos no puede existir una verdadera autoconciencia sin la existencia de una igualdad o reciprocidad. Mientras haya una desigualdad o desequilibrio en las relaciones humanas, no puede existir una verdadera conciencia de sí, sino que éstas se alcanzan al equilibrio, en plena igualdad de condiciones, pues el amo posee autoridad sin responsabilidad, pero el esclavo posee responsabilidad sin autoridad. A menos que la autoridad y la responsabilidad sean recíprocas, no habría una normatividad real. Entonces es donde parte quizás esa noción de socialismo y de comunismo que Karl Marx extrae de esta dialéctica, de esta eterna lucha entre el amo y el esclavo, en donde ambos luchan por el reconocimiento del otro, por el derecho de vivir, de ser reconocidos, de la conciencia en sí mismos. Mientras existan los esclavos y los amos, esta conciencia no puede obtenerse del todo, de modo que se debe terminar con esta condición humana de esclavos y amos. El fin de la historia es aquel en donde aquella lucha no se produce más, y en donde al tener todos los mismos derechos, las mismas responsabilidades, las mismas oportunidades, no hay entonces más una sociedad en donde existan los esclavos ni los amos. El amo deja de ser el amo porque ya no existen los esclavos, y por su parte ya no hay esclavos porque ya no hay ningún amo. Como se produce finalmente una síntesis entre el amo y el esclavo, el ciudadano integral del estado universal, de modo que el socialismo emancipa finalmente a los últimos esclavos, los trabajadores, el proletariado, de la opresión de la burguesía. Una vez que esta operación finaliza y el proletario, esclavo, toma su libertad, estamos listos para llegar al espíritu absoluto de la sociedad, al fin de la historia como lucha de clases. Entonces Marx, siguiendo el planteamiento de Hegel, pero diferenciándose de él en la tesis de que las ideas no son las que revolucionan o cambian a la humanidad de un estado a otro, ya que si bien Hegel es idealista, Marx es materialista. Es decir, no esa clase de materialismo, sino la clase de materialismo que piensa que la evolución de la humanidad y de su pensamiento están determinados por lo material, por los procesos productivos, por la transformación de los medios de producción que generan nuevos paradigmas en la sociedad y que impulsan la transformación de la sociedad. Necesariamente debe de existir una transformación en la forma de producción material humana para que también exista una transformación o evolución de las ideas. Es esto y no las ideas las que cambian a la sociedad. Podríamos darle la razón a Marx por el hecho de que cada vez que hay un avance o progreso tecnológico en los medios productivos, tenemos una transformación humana, una revolución en el pensamiento humano, que ahora es capaz de preguntarse y de plantearse nuevas teorías, nuevos descubrimientos, nuevas formas de organización social, puesto que estoy convencido de que antes de cualquier revolución, fuera la francesa, fuera la estadounidense o la independencia de los países latinoamericanos, primero y antes que todo fue la revolución industrial. La revolución de la industria generaría las bases contextuales e históricas para el desarrollo de las nuevas ideas sociales. La creación del liberalismo no hubiese ocurrido sin la industria. Las nuevas formas de producción trajeron consigo todo el entramado de acontecimientos que definirían no solo el siglo XVIII sino hasta nuestros días, que la industria continúa revolucionándose. Las nuevas tecnologías han traído consigo nuevas formas de concebir la realidad. Y estas formas de producción cambian, se quiera o no, la forma en la que el ser humano se relaciona, la forma en la que el ser humano piensa, la forma en la que el ser humano vive. ¿Qué es lo que consume? Anteriormente el ser humano no se podía imaginar viajando a grandes distancias, en tan poco tiempo. Anteriormente el ser humano no podía pensar en terminar un producto en cuestión de segundos, cuando la producción de dicho producto costaba horas o incluso días para su fabricación. El ser humano quizás no se hubiese imaginado el estar en contacto con alguien a kilómetros de distancia a través de un aparato que envía las ondas de sonido a un satélite y éste las retransmite hacia el otro dispositivo. O que estaría navegando en algo llamado internet, que podría interactuar en tiempo real con otros que se encuentran a una gran distancia. Que conocería el mundo en una búsqueda por internet, y miles de tantas y tan variadas cosas que han generado un nuevo paradigma, un cambio de mentalidades, una transformación para bien o para mal de la sociedad. Marx entonces concibe que la transformación de los medios productivos implica a su vez una transformación en las ideas, en la sociedad, en el pensamiento de tal momento histórico. En palabras de Karl Marx, En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. El régimen económico de la producción y la estructuración social, que de él se deriva necesariamente en cada época histórica, constituye la base sobre la cual se asienta la historia política e intelectual de esa época. Y que, por tanto, toda la historia de la sociedad, una vez disuelto el primitivo régimen de comunidad del suelo, es una historia de lucha de clases. De luchas entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, a tono con las diferentes fases del proceso social, hasta llegar a la fase presente, en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, de la burguesía, sin emancipar para siempre a la sociedad entera de la opresión, la explotación y las luchas de clases. Esta idea cardinal, fue fruto personal y exclusivo de Marx. Karl Marx establece entonces, basado en este pensamiento y en el de Hegel, si es estadios o fases que ha atravesado o debe de atravesar la humanidad. Número 1. Comunismo primitivo. El comunismo primitivo, según Marx, fue un estado en la historia de la humanidad en donde los seres humanos reunidos en tribus, en organizaciones sociales poco complejas, se distribuían las tareas de forma equitativa. Asimismo, los recursos de la tribu eran de todos, pues todos cooperaban para la supervivencia de su comunidad en perfecta igualdad, sin que existiera diferencia alguna entre los miembros de la comunidad. Al no existir las clases sociales en esta comunidad, las relaciones sociales de producción son relaciones de cooperación y asistencia mutua. Las relaciones entonces eran armoniosas. La sociedad trabaja para su subsistencia, ni más ni menos, de modo que no genera excedentes económicos. La división del trabajo es de manera natural, elegidos por sexo y edad. Asimismo, los miembros de la comunidad trabajan de acuerdo a sus habilidades, dividiéndose en trabajos de recolección o en la caza y la pesca de alimentos. Posteriormente, fue la agricultura y el pastoreo lo que produciría el paso a la siguiente etapa de la historia, pues con dichas actividades, poco a poco se comienzan a generar excedentes, produciendo más de lo necesario. Así surge de la propiedad colectiva a la propiedad privada, y aquellos que abusando de su fuerza o de su posición, se apropian del excedente para ser ahora los amos. De una forma u otra, subyugan a una parte de la comunidad para tener ventajas sobre ellos, sea por medio de la fuerza física o de la inteligencia. Número 2. Esclavismo Con el surgimiento de las civilizaciones, la humanidad vio en otra dirección. Los pueblos se sometían unos a otros, y el sometido debía de trabajar para la supervivencia suya como la de su amo. Sin tener más opción, la producción estaba completamente a manos de los esclavos que utilizaban los pueblos dominantes como la base de su economía y de su riqueza. Se comienzan a generar en este momento las clases, las jerarquías sociales, en donde el amo se encuentra en lo más alto de la pirámide social, y el esclavo en lo más bajo. El esclavo, entonces, es un producto, una mercancía que puede venderse o usarse. Número 3. Feudalismo En esta fase del materialismo histórico, el esclavo pasa a ser un ciervo, trabaja las tierras del señor feudal por una mínima cantidad de los beneficios que ésta produce. El señor feudal, al ser el propietario de las tierras, le corresponde una parte mucho mayor de los beneficios que éstas producen. El ciervo, sin tener otra alternativa, acepta trabajar las tierras del señor feudal. De ellas obtiene lo suficiente apenas para sobrevivir y pagar el diezmo, así como la renta a su señor feudal. Comienza a funcionar este sistema después de la caída del imperio romano, al buscar los campesinos a un señor que los proteja de las invasiones de los bárbaros. A cambio de dicha protección y de darles tierras, el señor feudal pide un impuesto o un porcentaje alto de la producción del ciervo, cuyo propósito aquí es la servidumbre, dividiéndose ahora la sociedad en dos clases antagónicas, el señor feudal dueño de los medios de producción y el ciervo los servidores. La diferencia con la esclavitud es las tierras que el señor feudal concede al ciervo por una renta, que se presenta en tres formas, en especie, en trabajo y dinero. En el feudalismo se trabaja principalmente para el mantenimiento del feudo, más que con propósito económico o comercial, ya que los productos de los artesanos solían cambiarse por medio de trueques, más que con monedas. Los que vivieran en un feudo y no eran miembros de la familia feudal, eran sus sirvientes o vasallos. Número 4. Capitalismo En esta nueva fase de la sociedad, el ciervo deja de servir a un señor feudal para tomar una supuesta libertad, en la cual es libre de elegir a qué señor vender su trabajo. Al no ser el propietario de los medios de producción, solo puede vender su trabajo a un burgués o capitalista. Continúa existiendo una opresión por parte de las clases altas a las clases bajas, surgiendo en su lugar la burguesía y el proletariado. El burgués toma el poder político de las manos de la nobleza, busca la cada vez mayor independencia de la intervención del Estado, o lo utilizan para sus propios fines. El proletario solo gana lo que necesita para sobrevivir, mientras que la mayor parte de las ganancias obtenidas por el trabajador se van al capitalista. En una distribución económica desigual, en una operación llamada plusvalía. Entre más trabaja el proletario, más pobre se vuelve. El proletario no tiene capital ni tampoco vida, la cual pasa enteramente trabajando. Permanece ajeno al mundo y a su trabajo. Está alienado. Número 5. Socialismo Comienza la dictadura del proletariado. El proletario se da cuenta de su estado desigual y miserable, revelándose en contra del capitalista, de la burguesía, y con ello obteniendo los medios de producción que antes estaban en manos de unos cuantos. Ahora se encuentran a disposición de la sociedad, la cual hace uso de ellos para enriquecerse, sin que sean solo unos cuantos los que obtienen beneficios y acumulan riqueza a costa de la pobreza de otros. Número 6. Comunismo El estado final del materialismo histórico y de la historia en sí misma, el conocido como espíritu absoluto, pues es en esta fase en la cual la sociedad suprime completamente las clases sociales, no tiene necesidad de un gobierno o de un estado que le reprima, los medios productivos actúan en beneficio de todos, se alcanza la verdadera igualdad entre los hombres. Las influencias que reconoce Marx para la postulación de su materialismo histórico, además de Hegel y su método dialéctico, y la dialéctica amo y esclavo, son los siguientes. De los filósofos franceses de la época de la restauración, retoma los conceptos de clase social y lucha de clases. De los economistas ingleses Adam Smith y David Ricardo, la fundamentación económica de las contrasposiciones de clase y la teoría del valor del trabajo. De Proudhon, retoma el énfasis del proletario como clase revolucionaria de la época. Del socialismo reaccionario, el fracaso de los ideales del liberalismo. De Sismondi, la crítica de las consecuencias antisociales del régimen burgués. De la revolución francesa. Y de Blanqui, la doctrina de la dictadura revolucionaria. De los cartistas ingleses, la importancia de la lucha política para la clase obrera. Y del socialismo utópico, la abolición de las clases sociales. Aun cuando el materialismo histórico está estrechamente ligado al marxismo, historiadores, sociólogos e intelectuales no ligados a éste, han retomado elementos de esta escuela historiográfica para elaborar enfoques y sistemas materialistas en el estudio de esta importante ciencia humana. Karl Marx y Friedrich Engels encontraron una forma de atribuir los cambios en la historia por medio del estudio de las relaciones económicas y comerciales. Es decir, materiales, de la evolución humana. Que de acuerdo con éstas, es la sociedad que se transforma y que cambia de paradigma. Las contradicciones propias de cada una de las etapas de producción humana en la sociedad hacen necesaria la evolución a un nuevo estadio, en donde dichas contradicciones puedan ser resueltas. La superestructura está supeditada de manera inevitable por las condiciones materiales de la sociedad y por sus relaciones productivas. De modo que Marx y Engels demostraron que el materialismo no está supeditado a las ideas, sino que por el contrario, las ideas están supeditadas al materialismo. Es decir, que podemos subsumir a la sociedad y a sus ideas de acuerdo a sus procesos materiales. En palabras de Maurice Godeler, quien pensaba que el marxismo era un modo adecuado para abordar la historia de forma científica, el materialismo histórico no es un modelo más de la historia, no es una filosofía de la historia, constituye ante todo una teoría de la sociedad, cuya hipótesis sobre la articulación de sus niveles internos y sobre la causalidad específica y jerarquizada de cada uno de sus niveles, haciendo posible el descubrimiento de la forma y de los mecanismos de esa causalidad y de la articulación, demostrará el marxismo su capacidad de ser el instrumento de una verdadera ciencia de la historia. Hasta aquí el video de hoy sobre el materialismo histórico y la influencia que tuvo la dialéctica hegeliana, más aún sobre su dialéctica muy esclavo, presente en su libro Fenomenología del Espíritu, que como observamos detrás de la teoría marxista y sobre todo de su concepción de la historia, da una perspectiva diferente a la que se había estudiado hasta el momento, concibiéndola como una evolución de las ideas, en realidad es una evolución de los medios materiales que producen las nuevas ideologías, la historia entonces no debía estudiarse de acuerdo a las ideas de un momento histórico, sino por el contrario a los medios que producían tales ideas, es decir, los medios productivos y las relaciones económicas que provocaban la división en clases sociales, en amos y esclavos, unos propietarios de los medios de producción, otros como simples esclavos o siervos de quienes poseían dichos medios, sin tener otra cosa que vender más que su fuerza de trabajo, el materialismo histórico por lo tanto ha sido una forma de estudiar la historia, que aún hoy en día es muy conocida y discutida por los estudiosos de esta ciencia, utilizándola para sus propias encumbraciones filosóficas, o para la explicación de los fenómenos sociales, que siguen siendo vigentes hoy en día, Si el video te gustó, por favor, ya sabes cómo indicarlo, ¿conocías el materialismo histórico y sus postulados? ¿Sabías cuáles habían sido las influencias filosóficas retomadas por Marx para el postulado de sus ideas? ¿Crees que en algún momento las condiciones materiales sean las adecuadas para el establecimiento del socialismo? ¿Qué otros enfoques de la historia y de su estudio conoces? Abajo en los comentarios podrás expresarte, sin más por el momento, me retiro. Si te gustan este tipo de videos explicando la teoría social y las ideas que llevaron al marxismo a ser una de las teorías más seguidas e influyentes del mundo, tanto para intelectuales como para luchadores sociales, házmelo saber. Quizás para el siguiente video se pueda explicar sobre la superestructura marxista, la teoría del valor trabajo y los tipos de capital, asimismo de la diferencia entre propiedad privada y propiedad personal que causa tantos malentendidos y confusión entre los detractores de las ideas marxistas. Sin más por el momento, me despido. Nos vemos pronto en el Palacio de Sanssouci.